Gajos Que tu cuerpo sea mi abrigo Y arrobarme en ti hasta el amanecer Ganas de vivir encadenado En la cárcel de tu almohada Bajo las sabanas blancas de tu piel Ay, qué ganas de tenerte para mí De sentirte atada aquí a mi lado Ay, qué ganas de robarte el corazón Y estrellarte fuerte entre mis brazos Doy la vida por tenerte Por ser dueño de tu piel Por quererte solo para mí Qué ganas de ti Ganas de cruzarme en tu camino Y ser tu copa de vino Hoy te bebas cada noche de placer Ay, qué ganas de saciar esta locura Con tus besos que me curan Las heridas de mi triste soledad Ganas de vivir encadenado En la cárcel de tu almohada Bajo las sabanas blancas de tu piel Ay, qué ganas de tenerte para mí De sentirte atada aquí a mi lado Ay, qué ganas de robarte el corazón Y estrellarte fuerte entre mis brazos Doy la vida por tenerte Por ser dueño de tu piel Por quererte solo para mí Qué ganas de ti Y esto va dedicado a alguien muy especial Ay, qué ganas de ti Gracias por ver el video Gracias.